¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mel y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Estamos de aquí, en principio, en el último capitulito de este juego, del último vídeo que grabaré. En principio, en principio. Igual hay alguna sorpresita que tal, pero no lo creo. Porque me había propuesto sorprenderos y terminar como el primero del mundo, pero mi compañero de clan Mojopicón, Tarta9, ya habéis visto que se ha situado él el primero. Ya os lo dije hace un par de vídeos, que estaba ahí dándole a saco y me quedan 500 estrellitas por conseguir. Así que creo que voy a desistir. Me da un poquito más igual. Pero bueno, son cosas que pasan. Como visteis en el último vídeo, estoy grabando uno a continuación del otro. No es que sea un guarro y use la misma camiseta un vídeo sí y otro también. Sino que estoy grabando uno detrás de otro. Y esta vez os he encendido la luz para que me veáis con más fuerza. Y nada, básicamente vamos a despedirnos. Este es el fin de este maravilloso juego. A mí me ha encantado, la verdad, pero todo lo bueno se acaba. O eso dicen. En este caso, pues a mí me ha fastidiado bastante. Porque no me gusta esta despedida. Pero nada, no hay mucho más que hablar, mucho más que decir. Pero bueno, vamos allá. Vamos a hacer el último ataque que se nos va a permitir. Los últimos ataques. A ver, no quiero que el camping coja ahí y tal. Vamos a matar eso rápido. Vale, vamos a darle otra vez. Dañamos ahí los venenitos. Vale, este muere enseguida. Yo creo que vamos a conseguirlo, ¿no? Lo conseguimos perfectamente, chicos. Conseguimos perfectamente este maravilloso triple. Y nos llevamos estas estrellitas. Bastante, bastante bien. Renovamos aquí las carditas. Nos vamos a llevar los seal ahí a saco. Las pitchers aquí a saco. Igual saco un seal y meto... Venga, vamos a sacar un seal. Metemos el helicóptero. Y la invisibilidad. Yo creo que sí que puede estar bien. Casi no os lo he enseñado en los vídeos. Así que vamos con ella. Tampoco me ha tocado, ¿eh? ¿Y este tío es el que acabo de atacar? ¿A este tío lo acabo de atacar? Es que no me lo puedo creer. Es que he visto un vídeo de YouTube entre que se subía el mío y todo esto. Pero a este chaval lo acabo de... Lo acabo de atacar. Lo acabo de aniquilar. En directo con vosotros. Es que no me lo explico, tío. Es que lo de este juego... Claro, es que ya hay pocos participantes. Es que ya os digo que la acabo de atacar. A ver. Vamos a meter aquí la invisibilidad a esto. Que no vea por dónde le vienen las... Estas. Así matamos esto. Me va a fastidiar el Dumi. Me va a fastidiar el Dumi. La verdad que sí. Uy, uy, uy. Que el... El osito... Uff. Va, esto está hecho. Esto está hecho otra vez. Os voy a enseñar... Os voy a enseñar cómo le acabo de atacar. Es que... Bueno, si habéis visto el vídeo anterior... Ya está. Pero... Pero... Nada más. Vengeare. Vamos aquí. Ataques. Vengeare. Vengeare, Vengeare, Vengeare. Vengeare. Aquí está. De Canadien. Vengeare de Canadien. Es que, tío. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Otra vez... Han pasado... 38 minutos. Es que... No me lo creo, tío. Tan poca gente está jugando que me toca enfrentarme una y otra vez contra los mismos. ¿En serio? Y aún encima... No me di cuenta. Me lo dejó un... ¿Y este también? Es que acabo de atacar a este. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Pero qué está pasando, chicos? Me estoy repitiendo un vídeo detrás de otro. Normal que se termine el juego. Si es que al final... Si no lo está jugando, gente... Vamos a poner esto por aquí y esto por aquí. Me da exactamente igual. Pim, pam, toma la gasitos. Vamos a meter aquí la invisibilidad. A este la aniquilamos así. Igual puse demasiado rápido la invisibilidad. Vamos para allá a ver si lo matamos. Oh, no lo matamos. Sí, lo matamos. Vamos allá. Uh, nos llevamos las tres. Creo que antes no me llevé las tres. Creo que antes solo me llevé dos gracias a los... A los kungfus. Así que perfecto. Nos llevamos tres. Ni que lo odiamos. Genial. Os voy a enseñar cómo acabo de atacar también a este. Y no sé si incluso fue detrás del otro. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Humberto. Humberto. Hace 37 minutos. Casi de... No, no fue el siguiente, pero... Casi, tío. Es que... Cago en la mar. Cago en la mar. Me tocará contra otro que ya... Vamos a gastar las gemitas. Prefiero el coach. Vamos a gastarlas en el coach. Nos vamos a llevar en el coach. Y... 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 Y a ver qué pasa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mmm... Mmm... Complicado, ¿eh? Avicii. Mira, contra Avicii. El renacido. Le llamaban. Vale. Vamos a... Es que estaba pensando cómo tirar el helicóptero, ¿eh? Chicos. Lo voy a tirar un poco por aquí. Vamos a ir a saco con todos. Ahí está. El sonido como que va un poco lagueado. Sí, va como un poco retrasado el sonido. Sí, sí, sí. Va bastante retrasado, ¿eh? El sonido. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Perfecto. Perfecto. Ahí no tienen nada que hacer. Y aún encima no nos dañan al maravilloso coach. Así que podremos hacer un ataque más correcto. Genial y maravilloso. Nos vamos a llevar estas tres estrellitas. Ya no me quedan llavecitas. Así que pocos cofres. Y aún no he hecho el ataque de Domination. Así que igual tenéis estas precesitas, chicos. Sí, vamos, grabo ahí. Quizá hasta suba antes el de la Domination, si es que lo grabo. No pongo como el último este. Y a ver qué pasa. Nivel 9 los Rocket. Pero aún así yo creo que está bastante chido. Vamos a ir así. Este por aquí y este por acá. Vamos a tirar este por aquí y este por aquí. En principio al centro voy a tirar en la invisibilidad. Aquí. Así el plasma no nos fastidia. Y ya está. Porque con el helicóptero... Listo. Si no me dañan al coach, pues un ataque más que os lleváis. Que nos llevamos más bien. No me dañan al coach. No me dañan al coach. Así que... Una partidita más que nos echamos. Otras tres. ¿Y cuánto me necesito? Ya, aún necesito. Nah, me olvido. Me olvido. Me olvido, chicos. Olvídate de mí. Y olvida nuestro amor. Venga. Vamos para allá. Pues quedan otros tres. Mínimo. Con un poco de suerte más. Pero... La invisibilidad me está funcionando bastante bien. Lo estáis viendo. Lo siento por el sonido del juego. Pero es que yo también estoy escuchando lagueado. No es cosa vuestra de vuestro audio. Espero que a mí me estéis escuchando adecuadamente. Ya os lo digo. ¿Sabéis qué os digo? ¿Sabéis qué os digo? Que vamos a dejarle todo a el... ...el maravilloso helicóptero. O tiene un ataque aéreo... ...de tal... ...o esto ya está. Pues os vais a llevar otro ataque más. Nos vamos a llevar otras tres estrellitas sin saberlo. Me cago en la mar. Tenía ataque aéreo. Me cago en la mar. Bueno, nos hemos quitado bastante basurilla. Así que no hay problema. Cuando esa pitcher empiece a disparar... ...o el tanque... ...tiramos esto aquí. No nos encuentran. No nos ven. Vale. Esto ha ido perfecto. Pues nos vamos a llevar otro ataque más. Porque al final el coach es el coach. Chicos, si... ...no me lo han dañado. Así que os voy a enseñar todos los ataques del coach hasta la eternidad. Gracias a esa invisibilidad. Ojito, eh. El ataque de la invisibilidad. Sorpresa. Invisibilidad está aquí. A ver si sé editar una foto. Y os pongo como miniatura... ...una señal... ...y la invisibilidad en el centro. Y pongo... ...ojo, invisibilidad aquí. ¿Ya está? Ya está. Ah, ya tengo la miniatura hecha. Pero no sé si sé hacerla. Ese es el problema. Vale. Vamos allá. Nada, aquí me dañan... ...100%. Me dañan... ...al coach. Es extremadamente necesario. Vamos a tirar esto por aquí. Pues por el que dirán. Vale. Por ahora sobrevive. Pero no creo que sobreviva mucho más. Y oye, oye, oye. Oh, me lo han dañado. Qué pina. Si no le digo a dar... ...ahí. Y ahora se me queda pillado el sonido. Es que no me fastidies, chico. No me fastidies, machiño. Pues estamos subiendo estrellitas sin quererlo. Y no sé cuánto... ...creo que me quedan 20 para el compañero. Claramente no las vamos a conseguir porque me... Ah, no, me quedan 30. Bah. Claramente no la iba a conseguir. Y a este chaval también. A este chaval también le atacaba ahora. Yo creo. A ver. Vamos así. Vamos así. El vídeo se está alargando. Pero espero que os guste. Oye, yo creo que lo estoy haciendo dinámico. Que está yendo bastante graciosete. Y vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Aquí ponemos... Ya me han dañado el coach. No ha podido ser el pleno. Pero bueno. Vale. Vamos a tirar otro ataque de esto. Vamos, vamos, vamos. Ya veis que no paro de darle. Y ya está hecho. Esto ya está hecho. Ya está hecho, chicos. Vamos a darle aquí para que vaya atacando otro poquito más rápido. Tres estrellitas. Tres estrellitas. Es que... Es que brutal. Brutal, chicos. Brutal. Casi me aniquilan. Y cuña creo que se llamaba este. Cuña, cuña. Te he atacado, te he atacado. Cuña. Me sonaría que sí, eh. Cuña. Aquí lo tenéis. Hace 50 minutos. Hace 50 minutos he atacado a cuña. Es que tres veces en dos vídeos seguidos. Tres veces en dos vídeos seguidos, tío. Me ha pasado. Que ataco a las mismas personas en nada de tiempo. En lo que he tardado en terminar de ver un vídeo de YouTube, subir mi otro vídeo, hacer la miniatura y tal. Y ir grabando este. Es que... Vale. Este... Yao... Está un poco complicado, eh. Meu. Meu rey. Porque esos cumpus me molestan bastante. Vamos a tirar esto así. Un poco fail va a ser, pero bueno. Cups skipazan, meu rey. Si tiras esto así... Pero, ¿por qué Kung Fu estaba atacando? No entiendo nada. ¿Por qué los Kung Fu se estaban atacando a mis tropas si no las veían? Se supone que no las veían. Vale. Nos hemos llevado una. Pero no entiendo ese ataque, eh. No entiendo eso. Vale. Machiños. Pues... Vamos a comprobar en un segundo. Yao. 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 Yo creo que no, eh. Yao. Yo creo que no. Yao. Yo creo que no. A ver. No. Efectivamente. Yao. No. Ha sido parecido a otro, pero no. Realmente no. No. Ahí estamos. Vale. Pues... Perfecto, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. No me quedan más ataques con el coach. Espero que os haya gustado. Que os haya divertido. Que os haya entretenido. Darle un fuerte abrazo a Rush Wars con vuestros brazos electrónicos. Y nada. Hasta pronto, Rush Wars. Te hemos querido. Y vosotros, dejadme un like. Suscribiros. Y, ya sabéis, recomendadme a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero que os cuente en el siguiente vídeo. No os vayáis.